¡Sortilegio de la Valeriana en Doncella de la Valeriana! Música, bajamos la música por favor. Gracias. Con el número cuatro, victorioso de Hojas Verdes, Jordan de JN, NLM Sonámbula, representando a Colombia con el número cinco, Poderoso de HH, el hijo de Poderoso de Vuelta Grande en la Esperanza de HH, representando a la República Dominicana con el número seis. Legado del Pórtico, Jordan de JN en Pola del Encanto, representando a Puerto Rico con el número siete, Adictivo de MF, Huracán de Agua Linda en la Guarachita de la Macarena, representando a Puerto Rico con el número ocho, Sangre Azul de Fe. Pasaporte de la Mundial en Maraquita, la Rosa Cuarta, representando a los Estados Unidos de América con el número nueve. Música, amor eterno de la gracia, Samaritano de Selecta, en Pasarela de la Gracia, representando a Puerto Rico y con el número. Y con el número diez, señoras y señores, Eclipse de Puerto del Sol, Jordan de JN en la firma de JPO, representando a los Estados Unidos de América. Categoría número treinta y uno son los potros en proceso de adiestramiento de los treinta y uno a los treinta y cinco meses de edad en el Classic Fino. Ladies and gentlemen, thank you for joining us at the 14th Cupa Mundial here in San Juan, Puerto Rico. This is class number thirty-one, Schooling Colts, thirty-one to thirty-five months in the Classic Fino Division. Señoras y señores, los ejemplares, al paso fino a fino, por favor. Esta es la categoría número treinta y uno. Esta es la categoría número treinta y uno. acción de la Chat Guiño, la Cami, esta es la categoría número treinta y dos. interface en situación números y dos. todo 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 Necesito arrancar Cambio de dirección Reverse, por favor Bueno, señoras y señores Regresamos de nuevo a la gran competencia de potros De 31 a 35 meses Donde tenemos en este momento 9 potros en competencia Algunos de ellos en magníficas condiciones Siguiendo la línea de las potrancas Otros con algunos mostrando gran arreglo Mucho pulimento, mucha fluidez en la marcación del fino Pegados a la valla Otros que se les nota que son potros que tienen menos adiestramiento Algunos con pequeñas fallas en colocación de cabeza Pero en general un grupo de potros muy agradable Al golpe que estamos viendo Al golpe de ojo que estamos viendo en la pista en este momento La descripción la hará el locutor oficial En el momento en que vengan a la prueba individual Ya van a ir los potros a la bahía Y entraremos en lo que es la ratificación Del andar del paso fino Luce ser una competencia muy muy importante Y bastante calidosa Tenemos el mismo lineamiento de la competencia Todos los ejemplares Son de gran desempeño en la arena Y veremos como en el grupo que estaba rodando en la pista Veremos como se desempeña en la prueba individual Y en la primera parte que van a seguir Que es la marcación del andar Tenemos hijos de Huracán de Agualinda De Samaritano de Sleta De Marco Polo del Cártel De Jordan de JN Tenemos tres potros De Pasaporte de la Mundial De Poderoso de Vuelta Grande Bueno, diferentes líneas genéticas Que veremos como se desempeñan En la prueba individual Recordemos la competencia Otros en adiestramiento De 31 a 35 meses Horas de las América Representa a Puerto Rico Bajo la conducción de Juan López Esa fue la ratificación De Jornal de San Miguel Benedicto de la Encantada Marco Polo del Cártel Embordador de la Encantada Representa la isla del Encanto Puerto Rico Bajo la conducción De José Ángel Ortiz Benedicto de la Encantada Número dos Número tres Hechizado de JN Sortilegio de la Valeriana En Doncella de la Valeriana Bajo la conducción De Cristian Ponce Vargas Número cuatro Victorioso de Hojas Verdes Es el hijo de Jordan De JN En LM Sonámbula Bajo la conducción De Victor Rodríguez Carrero Representa la República De Colombia De Colombia Número cuatro Victorioso de Hojas Verdes Número cinco Poderoso de HH Es el hijo de Poderoso De vuelta grande En la esperanza De HH Representando a la República Dominicana Bajo la conducción De Carlos Golio Echevarria Poderoso de HH Número cinco Desempeño en la tabla Ratificando su andar Número seis Legado del Pórtico Jordan de JN Pola del Encanto Representando a Puerto Rico Bajo la conducción De Daniel Dávila Legado del Pórtico Número seis Número siete Es adictivo De MF Huracán de Agua Linda En la Guarachita De la Macarena Representando a Puerto Rico Bajo la conducción De Alfredo Rodríguez Otro por su juventud Un poco asustado La juventud Le cobra factura El escenario Número ocho Bonito movimiento Sangre azul de fe Es el hijo de pasaporte De la Mundial En Maraquita La Rosa Cuarta Bajo la conducción Elvin Santana Representa Los Estados Unidos De América El señor Chalanda El ejemplar Con el número siete Adictivo De MF Solicita permiso Para excusar El ejemplar Permiso Concedido Agradecemos Su participación Muy buena mecánica Fluidez Número nueve Amor eterno De la Gracia Samaritano de Selecta En Pasarela De la Gracia Regresistando a Puerto Rico Bajo la conducción De Jonathan León Número diez Eclipse De Puerto del Sol Jordan De J.N. En la firma De Mota Peor Bajo la conducción De Rafael Bermúdez Ayala Representando A los Estados Unidos De América Eclipse De Puerto del Sol Con el número diez Bueno termina la ratificación Del andar De los diferentes potros En algunos realmente encontramos Y se ve La juventud La estructura Ósea De los potros De Número Que son potricos Muy muy jóvenes Y hay unos tres o cuatro potros Que parecieran más formados Como si estuvieran mucho más maduros Que el resto del grupo Del grupo Vamos a encontrar seguramente un par de caballos Que los jueces van a querer oír en segunda oportunidad Porque presentaron dificultades en la marcación del paso Serán los jueces Los jueces los que llamen a una segunda oportunidad Para saber si continúan en competencia O son retirados Eso es así Gabriel Impresionante La calidad que vemos en esta clase Hace 31 a 35 meses Volvemos Increíble Lo que estos potros están haciendo Número uno Genética Arreglo Para la corta edad Estamos viendo una combinación de todo Esfuerzo De caballistas internacionales Tenemos también un potro de Colombia Nos visita Raza Impresionante En todos los potros que tenemos aquí Con potros de esta edad ¿Puede uno garantizar Que si ya están marcando con esa facilidad El paso fino Son potros verdaderamente finos No estamos llegando a los 5 años A ver si el caballo decidió salir de la troche Marcando el fino No, son potros de mucha naturalidad Que a pesar de que no estén completamente adiestrados Se ve que cuando ruedan Caminan al paso fino Cada uno con diferentes características Vemos unos quietos de anca Uno con dificultades Algunos en aplomos Pero en general un grupo muy sobresaliente Para ser una temprana edad Destacar la naturalidad Que hablábamos en los eventos anteriores Esa mecánica fluida Compensada Manteniendo el ritmo La cadencia Esa isocronía Que nos suena a la música del Taka Taka Y la verdad que Excelente la calidad del potro Es excelente la calidad de los conductores Están repitiendo tablas Algunos pocos Sí, era lógico darle La ratificación Fuera de la modalidad A pista dura Número nueve Están llamando amor eterno de la gracia A ratificación De la andada El hijo de Samaritano Es electa Por pasarela de la gracia Ejemplar número nueve Es excusado por encontrarse fuera de la modalidad Que se está juzgando Agradecemos su participación Por no estar en la modalidad Pueden ustedes observar La juventud del potro No tiene el suficiente arreglo Que le permita mantenerse En la ejecución del paso fino constante Y los jueces han decidido Excusarlo Sí, Gabriel Creo que lo que están depurando Es esta clase Va a ser exquisito Ver estos potros Llegas a un punto Donde ahí Mencionamos los otros potros Que tienen una fluidez Una marcación exacta Del paso fino Desafortunadamente Un potro como estos No se le puede dar más chance A que entre a competir O a tratar de pellizcar un puesto Con la calidad que vimos En los potros Que van a hacer la prueba individual Ya estamos en una mundial Muy activa Y aquí en la primera Las pruebas individuales En la categoría número 31 Los potros En proceso de adiestramiento De 31 a 35 meses de edad En el Classic Fino A su prueba individual Con el número 1 Jonás de San Miguel, con 36 meses de edad, con un registro FCCPR 20 006118, es un hijo de Jonás de las Américas en la diosa de JB. Como su abuelo materno figura capitán de la vitrina, su criador y propietario Ángel Carnaval, bajo la conducción de Juan J. López y representando a la isla del encanto Puerto Rico, con el número uno, Jonás de San Miguel. Hacienda Torres, dedicada a la crianza y venta de caballos de paso fino en los Estados Unidos y la República Dominicana. La hacienda de los caballistas, presente en la decimocuarta Mundial con FEPASO 2019, exhibiendo y mostrando tres representantes. Poseidón de J. H., campeón reservado nacional de los Estados Unidos 2019. Fertulia de L. M., campeona nacional de los Estados Unidos 2018. Y con la reina de J. H., campeona reservada nacional de los Estados Unidos 2019. Hacienda Torres, representando a nuestra tricolor. Han quedado siete potros en competencia por el retiro de número siete, nueve y tres. Termina la prueba individual, Jonás de San Miguel. A su prueba, individual. Iniciando su prueba individual con el número dos, Benedicto de la Encantada, con treinta y cinco meses de edad y con un registro FCCPR. Veinte doble cero sesenta y seis diecinueve, es un hijo de Marco Polo del Cartel, embordador de la Encantada. Su abuelo materno, gentil de la vitrina, criador y propietario, Hacienda la Encantada, José Ángel Ortiz. Bajo la conducción de José Ángel Ortiz y representando a Puerto Rico, con el número dos en su prueba individual, Benedicto de la Encantada. La rienda de este potro, riendas abiertas, altas, una posición muy correcta para dejar fluir un potro de esa edad. ¿Cuál es tu opinión? Sí, en este momento acaba de hacer un ocho que para mi opinión es bastante fluido para un potro de esta categoría. A José lo conocemos por hacer unos procesos bonitos en los animales. En la pasada mundial en Confepaso él ganó este mismo evento en las Potrancas en República. Vemos que deja fluir muy fácil el potro para la prueba del ocho. El potro lo trabajó bastante cómodo. Ahora va a ir a la tabla. Observen ustedes que él deja avanzar fácilmente el potro para que encuentre la tabla y en torno a trabajar. Sí, creo que está haciendo una presentación. Él estaba un poquito equivocado de pronto para la tabla, cuestión de organización, pero el potro va haciendo su oficio. Bueno, digamos que no toda la tabla estuvo muy pareja, pero cuando marcó perfectamente el paso fino, se escuchaba mucha claridad y se nota la juventud de este potro número dos. Lo haciendo en su prueba individual con el número cuatro. Victorioso de Hojas Verdes, 33 meses de edad y con un registro as de silla, ASD 360, 626. Es un hijo de Jordan de JN, NLM Sonámbula. Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno, su criador. Criadero, Hojas Verdes, su propietario, Rubén Estrada Botero. Bajo la conducción de Víctor Rodríguez Carrero y representando la República de Colombia con el número cuatro, victorioso de Hojas Verdes. En este potro que vemos bastante fluido en la prueba del ocho y que es una tabla muy buena, encontramos una combinación de dos líneas genéticas muy opuestas en las mecánicas. Lo que es Jordan de JN, un caballo con mucho pulimento, un timbre sonoro pero muy pulido, con una llegada del caballo Dulce Sueño donde la hace de una ejecución de más potencia, de más elasticidad. Y encontró un término medio de esos juegos que le apuesta uno a la genética y que salen bien. Mira Gabriel, con amigos nosotros hablando, mencionamos lo que es la lateralidad en un caballo y la diagonalidad en el paso final. ¿Qué pasa? Se pueden ir a un lado o al otro. Y este caballo tiene lateralidad en el caballo Jordan y diagonalidad en los movimientos de los Dulce Sueños, que es una cosa que tenemos que saber combinar a la hora de criar. Eso es apostar uno a un número y que salga el número, porque dos líneas tan supremamente heterogéneas no es fácil que combinen el punto exacto. Se veía ese potro indiscutiblemente de una gran calidad, de un ritmo y ya muy avanzado en su arreglo. Lo vemos con la facilidad con que lo viene conduciendo Víctor y muestra una linda posición de cabeza, un fácil manejo para él en la pista y se ve un potro de mucha, mucha vivacidad. Atiende el juego de oreja en todo momento. Lo hace un potro bastante bien calificado. Víctor y muestra de oreja en todo momento. Víctor y muestra de oreja en todo momento. Potro de una exquisita finura Y de una exhibición extraordinaria para un potro de esa edad Tiraba todo el tiempo la oreja del potro La suavidad que nota cuando Moña va conduciéndolo Muy, muy buena presentación del potro Excelente Se alegra uno que los animales que seguramente tienen ese manejo estén respondiendo Con 33 meses de edad y con registro Adopaso Es un hijo de poderoso de vuelta grande en la esperanza de HH Pedregal del Conde Su abuelo materno Criador y propietario Mario Hensen Representando la República Dominicana Bajó la conducción de Carlos Golio Echavarría Poderoso de HH En su prueba individual Reconocidísima yegua como es la esperanza De HH Con El Con su caballo colombiano Poderoso de vuelta grande El hijo de independiente Que hoy está en República Dominicana en Hacienda HH Yo creo que yo Esto no se llega a estas instancias por casualidad Yo creo que el que le tocaba empezar a arreglar el potrico más temprano Lo hizo para poder llegar a la Mundial Con una buena base de arreglo Porque estas edades y con este arreglo Muchas veces no se dan cuando se empiezan las edades normales Y las exigencias de esta pista Que Arriba de que Las exigencias de una Mundial Por las reglas Por la prepista Por todo lo que conlleva una Mundial Arriba de eso Como decimos aquí La calidad que hay en los otros En los otros animales Es increíble O sea que El nivel es alto Vamos a aprovechar Para mandar un saludito Son tantas personas Gracias a todos los que nos siguen Compartan la transmisión Carlos Daniel en Jarabacoa Nuestro cariño de siempre para ti Y a todos los que nos siguen Tú sabes lo que es planificar uno Con un potro apenas Con cuatro o cinco meses de arreglo Tienes que planificar con dos o tres meses Para saber que vas a ir a la Mundial La separación del poco aéreo Todo lo que tienes que hacer Esas impecables presentaciones Que estamos viendo En estos potros Que vienen de afuera Este potro Es lo que decimos Que vino de menos a más Porque el potro La calidad la tiene Pero su presentación Ha venido mejorando Según ha transcurrido El tiempo de la presentación Corre 20-0-5-2-19 Es un hijo de Jordan de JN En polo del encanto Figura como su abuelo materno Dulce Sueño de Lusitania Criador Y propietarios Humberto Y Gustavo Berríos Representando a Puerto Rico Bajo la conducción De Daniel Dávila Con el número seis Legado Del Pórtico En su prueba individual Que se ve alegre En su recorrido Y en el número seis Y en el número seis Y en el número seis Y Dulce Sueño En este potro Porque la pola Es hija de Dulce Sueño También Correcto Encontramos Llegas Extraordinarias Como madre En esta competencia Encontramos La marajita Cuarta Que fue una llego De un despliegue Maravilloso La pola Del encanto Que no es solamente Esta La primera cría Que vivimos La esperanza La esperanza También Ritmo Potencia Despliegue Maravilloso Este potro Que presenta Daniel Dávila En la noche De hoy Si es Gabriel Creo que la combinación Muy buena Vemos potro Que de pronto La edad El tiempo Pero calidad Muchísimo Con treinta y un meses Y con un registro PFA 6970 Es un hijo de pasaporte De la mundial En marajita La rosa Cuarta El libro El libro de la rosa Su abuelo materno Creador y propietario De Fe Farms Representando a los Estados Unidos De América Bajo la conducción De Eldin Santana Con el número 8 Sangre azul de fe Ladies and gentlemen Completing at this time The individual test Number 8 Sangre azul de fe Registered under the PFHA He's out of Passaporte de la mundial En marajita la rosa For Grand sire There is el libro Libro de la rosa De Fe Farms The owners and breeders Exhibited by Elvin Santana Representing The United States Of America La marajita cuarto Una hija Del libro La rosa Y marajita La rosa Y de hecho Si se fijan La mecánica Es muy parecida La morfología También La posición De su cabeza Es muy parecida A la abuela A la maraca Es que recordemos Que la marajita Cuarta Tiene una combinación De varias líneas Genéticas Debido a que El libro De la rosa Era hijo de Galileo Aquel hijo del clásico En una yegua Hija de rescate Con La Imagen De arroyo maraca Hija de capuche En una yegua Fenomenal De los años Del 2000 La década Del 2000 Bueno Aquí vemos Lo que está haciendo Los cruces Y lo Lo que se ha pensado Por tantos años Los diferentes dueños De caballos Las imágenes Estaban en manos De doña Patricia Kelly En Jarabacoa Supremamente joven Este potro Su ejecución Creo que al límite De acuerdo al arreglo Que él tiene Si señor Este potro con tiempo Lo veremos En unas presentaciones Muy buenas Muy bien llevado Muy bien llevado Lo que animan Un potro de esto Es que vemos Que los pasos Están La ejecución Está Simplemente Es el proceso Del arreglo Que van llevando Su prueba individual Eclipse De Puerto del Sol Con 31 meses Con un registro PFC 6992 Es un hijo Es un hijo De Jordan De JN En la firma De JPO Su abuelo materno Firmamento De Agualinda Criador Y propietario Juan Osorio Representando A los Estados Unidos De América Bajo la conducción De Rafael Bermúdez Ayala Con el número 10 Eclipse De Puerto del Sol Si da esa naturalidad Esa colección natural Que marca Esa traslación Isocrónica Armoniosa Con serenidad Línea de centro Esos detalles Se pueden dar Cuando encontramos La naturalidad Del paso fino Que estos potros El que tienen Cuando tú tienes Individuos Que están Saliendo apenas De un movimiento Diagonal De una trocha Por más que te pongas A exigir O tratar de contrarrestar Eso con arreglo No va a ser posible A tan temprana edad Así es Estos son potros Que se ven todos Muy bien llevados No hemos observado Ningún extraño Donde uno diga Se hizo Una exigencia indebida Por parte del montador En una de las pruebas Y muestra Yo quisiera Resaltar una cosa Que la acabo de ver Y recordamos En otros eventos Otras mundiales Y los potros Machos De esta edad Casi siempre No nos terminaban Siete Haciendo la figura De ocho No hemos visto Ninguno que no se muestre Alegre Dispuesto a trabajar Enfocado En lo que está haciendo Inclusive Los dos potros Que se usaron Era Yo creo Más que todo Tiempo Porque la calidad De arreglo La están temiendo Fíjate José Se abre en la rienda Se deja fluir el potro Y como tiene el paso El potro responde Con alegría Al que lo dejen caminar Lo dejen trabajar No lo están exigiendo Nunca Ni apretando Ni ajustando Sino que dejan fluir El potro En cada uno De sus movimientos Excelente presentación De rubio Y el manejo En general Ha sido excelente Como dije anteriormente Creo que en una mundial Muy pocas veces O creo que nunca Habíamos visto Siete potros Lograba hacer el ocho Exactamente En esta edad Increíble Y esa comodidad Que muestran Los mismos montadores De no estar abriendo Las manos Excesivamente Ni empujando Como haciendo Y los potros Hacia adelante Dino que ellos Naturalmente Están fluyendo De manera correcta Y marcando El paso fino Que es muy común Que un potro Que no tenga El suficiente arreglo En el ocho Vaya a estar Haciéndolo Trochando O algo así Aquí hemos visto Fluidez De paso fino Pesilú Presente En los mejores eventos Hoy en la decinocuarta mundial Contra el paso 2019 Pesilú Con la cinta más alta En los espectáculos Clasificatorios Con potencia Atletismo Velocidad Nobleza Y naturalidad Con 37 años De experiencia Ofrecemos caballos De paso fino De alta calidad A la venta Así como excelentes Y probados Sementales De paso fino Y embriones De nuestro Extraordinario Grupo de yeguas A precios competitivos Pesilú Vemos Varios potros En un alto nivel De colección Todavía en estas Alturas de la competencia Gabriel Que me puedes decir Hombre Hemos visto Unos potros Que vienen subiendo Esas entradas A las bahías Para esta edad Los hace subir De una manera excepcional Vimos la salida De la bahía Del potro número 8 Que nos dejó Completamente pasmados Para lo que vieron Son potros Que Él todavía Hablábamos De la juventud De lo que se le notaba A él Como potro joven Pero salió Como se dice Vulgarmente Parqueado Caminando De paso fino Sin versele La exigencia Al montador De que De estarle exigiendo Eso Sino que el potro Naturalmente Tiende a ser Va a ser una muy linda Definición Porque creo Que van a ser Una pasada Más por la tabla Por lo menos Dos o tres De ellos Porque La calidad De la competencia Si lo Está exigiendo El potro de Colombia También me parece El potro Alassan Que monta Víctor Y el potro Número 8 Yo personalmente Quisiera verlos Otra vez En la tabla No es fácil Ir a decir De una vez Cual potro Ganaría Me parece Estos dos potros Están bastante Arriba en la presentación Un puntaje altísimo En la figura 8 La marcación En la tabla Excelente Quizás El potro De Víctor Hizo la prueba Individual Mejor En cuanto a Posición de cabeza Y eso Pero no en pasos En pasos Hay una disputa Muy grande En cualquiera De las áreas Del coliseo Agradecemos Exactamente El actitud de Anca El pulimento Las características Que él ya está Marcando Son impresionantes Y por fuera El potro Cuando se pegó A la verja El potro Salió En una marcación Que te digo Como el mejor De los caballos adultos Increíble Para la edad Que tienen Es increíble Lo que están haciendo El potro es rubio Una presentación Excelente Todos Todos los potros En general Para como dije Desde el principio Para hacer una mundial Y ser esta altura De competencia Es increíble Lo que estamos viendo Si yo tampoco Recuerdo ninguna mundial Donde se haya presentado Un grupo de potros De tan alta calidad Y sin dejar Salir el potro De su trabajo Parejo Todo el tiempo En el paso fino Otra cosa Que acabo De recordarme La intensidad En la que estos potros Estuvieron De principio a fin En la competencia Es algo Bien importante De resaltar Porque Hay otras condiciones Que se están dando Para que eso pase La pista Vuelvo y lo repito La pista Está hecha Diseñada Para eso Que no hayan cosas En el riel Que la pista Sea dura Que la presentación Sea clara Todo eso son Herramientas Para que los potros Puedan darnos Este banquete Que acabamos de recibir O sea Otra cosa Que demuestra La calidad De los potros Y lo bien Que son llevados Cuando ellos Van al 8 Y hacen Ejecutan Toda la prueba Del 8 Que es bien Completa Y salen Hacia la tabla Y salen hacia la tabla Esa salida Del 8 Hasta comienzos De la tabla Desnuda Muchas Valencias De los potros La falta Del ritmo Como el estar Girando Y girando Un potro A empezar A trabajar En línea recta Muestran Que el potro Ha tenido Un trabajo Parejo Bien llevado Porque en ningún Momento vimos Protestar Ningún potro Por ese cambio De ritmo En la prueba Individual Así es Siendo la cejada Uno de los ejercicios Más difíciles Que le toma Un tiempo Para poderlo Asimilar Y dar la cantidad Mínima De pisadas Hacia el retroceso La cejada La quiebra A ambos lados Y arrancar El potro Y salir Caminando Al paso fino Como lo hemos visto Es de destacar En esta competencia Así es Vamos a hacer Una pequeña pausa Vámonos A cumplir Unos mensajes Comerciales Y en breve Regresamos Con ustedes Estamos en el evento De potros Adiestrado De 31 A 35 meses Yo soy Rafael Chiquieteve Junto Con Gabriel Jaime Toro Y José Ochoita Les invitamos A que no lo mueva No lo cambie Que en breve Regresamos ¡Suscríbete! 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 Oculto de la serranía Por tu mecánica perfecta Firmeza en la pisada Contundencia en el paso fino Y la nobleza De tu corazón Hoy te llamamos El caballo del pueblo Oculto Oculto de la serranía Por tu mecánica perfecta Por tu mecánica perfecta Firmeza en la pisada Contundencia en el paso fino Y la nobleza De tu corazón Hoy te llamamos El caballo del pueblo Oculto Ahora en República Dominicana Una de las yeguas élites Del paso fino internacional Un ejemplar con grandes virtudes En aplomos Pulimento Velocidad Energía Naturalidad Suavidad Y armonía La quinta sinfonía La yegua que representará A todo el pueblo dominicano Uniendo nuestra bandera Tricolor por lo alto Interpretando con su andar La quinta sinfonía Del paso fino Hacienda Liriano La quinta sinfonía La quinta sinfonía Vamos juntos Tras la presea Estamos listos Pa'l batallo Yo estoy con un caballo Que entra a la tabla Que te enamora Con armonía y ritmo En sus pasos Con su elegancia Y hermosa cola Es un equinodo Sin y noble Con pisada Firme y fuerte Con un roble Tiene brío Pero es suave Y sus cuatro tiempos Hoy pone la clave Caballo ataca Ataca Que voy a ti Sigue tirando pata Parece que hay humo blanco En esta competencia Los señores jueces Están hablando Con el director técnico Para hacer La respectiva Sumatoria Y determinar Si está listo El resultado O si necesitan Alguna prueba De comparación Explicación En las edades Comprendidas De 31 A 35 meses Antes de dar La decisión De este evento Quisiera ofrecer Un fuerte aplauso A estos siete ejemplares Que tenemos Al fondo De la pista En este evento Premiamos Seis puestos Y tenemos Siete ejemplares Hay un solo ejemplar Que lamentablemente Teniendo condiciones De calidad No le alcanza El puntaje En la noche de hoy Para Tener una cinta En el marcador Ejemplar Que porta El número uno Favor Ponerlo en movimiento Este ejemplar Nos cumple En el argumento De la finura Sin embargo Al compararlo Con ejemplares Que han tenido Mejor desempeño Mejor fluidez Y mejor eficiencia Al momento De ejecutar Los cuatro tiempos Del paso fino Ha quedado En desventaja Ha terminado Su competencia Pero no le alcanza El puntaje Para él Ofrezco Un fuerte aplauso Y lo despedimos Hasta una próxima ocasión Ejemplar Que porta El número cinco Un ejemplar Que sin duda Muestra finura Muestra delicadeza Muestra una linda mecánica El ejemplar A medida Que va pasando La competencia No nos muestra El mismo nivel De trabajo La misma energía La misma potencia Recordemos La figura Del ocho De este ejemplar Este ejemplar Se nos muestra Mermado Al momento De hacer los giros Se abre un poquito Pierde estabilidad Y quede en desventaja Con relación A los ejemplares Que muestran Mejor desempeño En la noche de hoy Para él Con muchísimo gusto La cinta De quinta posición Exhibitor Exhibitor Bien puesto Bien puesto de cabeza Su montador Le ha sacado El máximo La noche de hoy ¿Qué ha sucedido Con este ejemplar? Este es un ejemplar Que recordemos Hay que tener La misma competencia Dentro de la tabla De resonancia Y fuera de la tabla El ejemplar Se escucha bien Tiene buena potencia Buena pisada Sin embargo Por fuera De la tabla El ejemplar Por ratos Y por momentos Se acelera Y nos pierde Esa armonía Esa constancia Y esa fluidez Que es necesaria Para mostrarse En la noche de hoy Queda ubicado En la cinta De cuarto puesto Exhibitor Exhibitor Número 4 Es un gran exhibitor Con un gran Hatset Un gran movimiento Un gran mecánico Pero tenemos que Recuerden que La misma fluidez De la puerta 4B Tiene que mantener En la cinta Y en la tabla Y por esa razón El cuarto puesto Va a Número 2 Ejemplar Identificado Con el número 6 De excelente presentación También Siendo un potro Exhibe Muy buena madurez Muy buena fluidez Una armónica Mecánica Entre su tren anterior Y su tren posterior ¿Qué sucede Con este ejemplar? Hay un agregado Por manejo Y arrendamiento Considerando Que estamos Frente a potros Que todavía le falta Mucho por madurar El ejemplar Ejecutando los giros Muestra diferencia En la figura del 8 Con ejemplares De mayor consistencia Y de mayor Correctitud Al momento De ejecutar Los giros El ejemplar Por momentos Se nos perdió Al momento De hacer sus giros Y eso le hace Dar ventajas Para él Con muchísimo gusto La tercera posición Exhibitor número 6 Keep in mind It's a It's Schooling It's a He has Good mechanic He has Good quality Good 4B Gate But it's We keep in mind The The individual Workoff When he did His figure 8 It was a horse That In the rear He didn't maintain That clarity And for that reason 6 Is Third place Ejemplar Identificado Con el Número 8 Un ejemplar De excelente Presentación Un ejemplar Como todos Pueden ver Un ejemplar De mucha cadencia Sin embargo El ejemplar Frente a los dos Ejemplares Que le van A superar En la noche De hoy Quizás No con la misma Energía Y con la misma Rapidez Al momento De escucharlo En la tabla De resonancia También Da cierta ventaja En su Posición de cabeza Frente al ejemplar Que le va a superar Un ejemplar De excelsas Condiciones Para él Con muchísimo gusto La segunda posición En Potros Estamos en proceso Exhibitor Número 8 Es un gran Exhibitor Tiene mecánicas Fluididad Tiene la puerta 4B El hueso Tiene un poco Más de consistencia Un mejor Headset Y por ese motivo Él llega En segundo lugar Siguiendo En este mismo orden Con el Potro Identificado Con el número 10 Observemos Desde el fenotipo De este Potro Cabeza Tercio anterior A plomos Conducido Rienda y arreglo Solamente va a ser superado En la noche de hoy Por un Potro Que ha tenido Mayor frecuencia Y mayor rapidez En la pisada Excelente Potro Con excelentes condiciones Y excelente conducción Para él La cinta De primer puesto Sin lugar a dudas Tenemos un Potro Tenemos un Potro Que solo podemos hablar De las virtudes Que lo acompañan Un Potro Con un 8 Perfecto Giros Concéntricos Las riendas No muestran En ningún momento Ningún tipo de ayuda Ni ningún tipo De habilitación Para él Mantener Esa habilidad Esa agilidad Esa rapidez Esa constancia En el paso fino Que observó El Potro Desde que entró Hasta el momento Que se fue A la bahía De descanso Un Potro Que ha sido Enérgico Constante Y cuando entra A la tabla No nos deja duda De la marcación De los cuatro tiempos Para él Con muchísimo gusto El título De mejor Potro De 31 A 35 Meses de edad Exhibitor número 4 Es un gran exhibitor Una gran fluidez Una gran cadencia Tenemos que recordar Que empezó Desde el principio De la clase Hasta la fin De la clase La claridad De la puerta No hay duda De la claridad Como se fue En la mesa Y en la rera Él hizo una perfecta Figuera 8 Con una perfecta Sincronación De la figura 8 Y por esa razón La mejor De la escuela De los 31 Y 35 Muenos De la clase La que acabamos de ver Como lo veníamos describiendo Durante todo el desarrollo De la misma Donde indiscutiblemente Víctor Señor Rodríguez Ha ganado Con todas las condiciones Que ha accedido Este Potro De principio a fin Así es Gabriel Increíble La calidad En la competencia Y la cantidad De Potros Que quedaron Hasta el final Y como habíamos mencionado Los primeros 3 Potros Siempre ahí Esos 3 Potros El Potro de José También muy bueno Extraordinario En la competencia Con 30 Y el Potro de José Esos 3 Potro de José Esos 3 Potro de José Y el Potro de José El Potro de José Y el Potro de José Esos 3 Potros Y el Potro de José SPR 20 006619 es el hijo de Marco Polo de Cartel Embordadora de la Encantada, su abuelo materno, gentil de la vitrina, criador y propietario, hacienda la Encantada José Ángel Ortiz, representando a Puerto Rico y bajo la conducción de José Ángel Ortiz. El tercer puesto, señoras y señores, al ejemplar que porta el número 6, legado del pórtico, el hijo de Jordan de J.N. en Pola del Encanto, con 31 meses de edad, con registro FCCPR 20 005219, de criador y propietario Humberto Berríos y Gustavo Berríos, en representación de la isla del Encanto, Puerto Rico, bajo la conducción de Daniel Dávila. El segundo puesto, el ejemplar que porta el número 8, Sangre Azul de Fe. En el hijo de pasaporte de la Mundial, en Malaquita, la Rosa Cuarta, con 31 meses y con registro PFA 6970, de abuelo materno, el libro de la Rosa, criador y propietario de Fe Farms, representando a los Estados Unidos de América, bajo la conducción de Elvis, Elvin Santana. La cinta de primer puesto para el ejemplar que porta el número 10, el tripse de Puerto del Sol. El hijo de Jordan de J.N. en la firma de J.P.O., con 31 meses y el registro PFA 6992, criador y propietario Juan Osorio, en representación de los Estados Unidos de América, bajo la conducción de Rafael Bermúdez Ayala, y ha sido declarado mejor potro, en proceso de adiestramiento de los 31 a los 35 meses, el ejemplar que porta el número 4, y representando la República de Colombia, victorioso de Hojas Verdes, el hijo de Jordan de J.N. en L.M. Sonámpula, criador, criadero Hojas Verdes. ... ... ... ... ... ... ... Así estamos, ya nos vamos en este momento, en este momento este evento 31 a 35 meses nos deja un gran sabor a boca a todos nosotros, a ustedes también. Alta calidad, destacar nueva vez la naturalidad, la fluidez, la marcación del paso fino y esas riendas que ponen con suavidad los señores montadores a la hora de exhibir y de hacer los ejercicios en cada una de las etapas de lo que es el evento y la competencia. A ustedes las gracias, nosotros seguimos, Gabriel Jaime Toro, José R. Ochoa y Rafael Chiqui Estevez. No lo mueva, no lo cambie, que en breve hacemos una pausa comercial y regresamos porque a paso fino, firme y seguro, Producciones Guía Ecuestre y Franz Agencia Unidos regresan en la décimo cuarta mundial con FEPASO 2019. ¡Gracias! 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 Your dream horse awaits Duende de Puerta del Sol Un reproductor con alta carga genética de campeones Múltiple campeón de los Estados Unidos Destacado siempre por la rapidez y precisión de su pisada Duende En Hacienda Torres Trabajamos con la firme intención de proyectar el caballo de paso fino Nuestro potencial genético y competitivo Nos ha permitido ubicarnos como el principal expositor de caballos de República Dominicana Y hemos cosechado múltiples victorias y campeonatos En los shows más importantes de los Estados Unidos Poseidón de JH El potro revelación que ha cautivado al público Por reunir todas las cualidades del prototipo reproductor del caballo de paso fino Abrimos nuestro potencial genético a los amantes del paso fino mundial Hacienda Torres Hacienda Torres